Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Javier Correa quiere iniciar con triunfo frente a Rayados. El futbolista argentino Javier Correa del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX reconoció que es de suma importancia iniciar con victoria en su partido frente a Rayados de Monterrey en su juego de la jornada 1 de este torneo Apertura 2022. El delantero del conjunto de los laguneros comandados por el director técnico mexicano Eduardo Fentanes quiere iniciar con triunfo en su regreso al fútbol mexicano cuando reciba en el Estadio Corona a un complicado equipo de la pandilla. Llego con ilusión y ganas de sumar a este proceso. Debemos aprovechar que el domingo iniciamos el torneo en casa, afirmó el delantero. El delantero Javier Correa destacó que llega muy motivado y con ganas de sumar a este nuevo proceso en el Santos Laguna. Además que deben convertir al Estadio Corona en una fortaleza para su equipo si buscan pelar por los puestos de liguilla. Por otro lado, el director técnico mexicano Eduardo Fentanes dijo volver con sed de revancha previo a su encuentro frente al equipo de Monterrey. El estratega del conjunto de los laguneros habló en conferencia de prensa de cara al arranque de temporada, donde destacó el gran plantel armado por su directiva y aseguró que vuelven con sed de revancha en busca de volver a una liguilla. Estoy muy contento con el plantel que cuento para este torneo. Todo el cuerpo técnico está muy satisfecho con el equipo que nos armaron. Tenemos jugadores con estilos de juegos acorde a los que buscamos plasmar. Estoy plenamente convencido de que cuento con los jugadores adecuados para sacar adelante esta misión de modo revancha y alcanzar nuestros objetivos, afirmó el entrenador. Eduardo Fentanes aseguró que cuentan con los jugadores adecuados para darle otra cara al Santos Laguna, después de quedarse fuera del repechaje en el torneo clausura 2022. Los guerreros arrancan esta nueva temporada este domingo cuando recibe el complicado equipo de rayados de Víctor Manuel Bucetich, en un encuentro donde solo cuentan con la baja de Ayrton Preciado que sigue en rehabilitación de su lesión. Por último, el exjugador de Santos Laguna, Jorge Chatón Enríquez, denunció en redes sociales la muerte del padre de su esposa, quien recibió un balazo en un asalto donde fue robada la camioneta del jugador. Lamentablemente, el suegro del chatón no resistió a la herida de bala y tras denunciar el asalto en redes sociales, falleció unas horas después. Así lo publicó el jugador. Horas después, tras anunciar que se necesitaban donadores, agradeció a todos los que ayudaron y comentó que la cuota ya estaba cubierta. Sin embargo, este domingo por la madrugada, reveló que su suegro falleció. No se explicó dónde se dio el hecho ni más detalles del mismo para no entorpecer la investigación.